Jonathan, efectivamente, bueno, a la audiencia no se permitió el ingreso ni de la prensa ni de las cámaras solamente para tomar unas imágenes al inicio de la audiencia. Finalmente se resolvió que esta iba a ser a puertas cerradas, dado además también la gravedad del delito en particular. Lo que sí ya hemos conocido después de que lo señaló la abogada Erika Mayra es que va a solicitar básicamente una revisión de las medidas cautelares para básicamente sacar finalmente a Jorge Valdía de la cárcel de Rancagua que es donde deberá cumplir finalmente su prisión preventiva. Como tú bien dices, además también cuestionó la declaración de un testigo quien sería además una expareja de la víctima, quien habría pasado por afuera de la casa y habría visto una situación que finalmente sería de violación. Es por eso que es presentado como testigo, pero la defensa hasta ahora ha señalado que básicamente dudan de esas declaraciones y también no hay claridad respecto a la fecha en que se habrían realizado las lesiones que el servicio médico legal finalmente confirma en la víctima. Vamos a ir ahora con Patricio porque tengo entendido que dentro de pocos minutos atrás también, pocos minutos adelante va a hablar el fiscal a cargo de este caso, ¿no, Pato? Sí, en algunos minutos más estamos esperando finalmente que ocurre con la vocería que va a entregar la Fiscalía Metropolitana Oriente. Están al interior de la sala aún, puesto que hay otras audiencias de formalización que están en desarrollo. Se nos ha señalado que una vez que concluya esa otra audiencia ya finalmente van a poder salir para referirse a la resolución de esta audiencia de formalización de cargos en donde Jorge Valdivia finalmente deberá cumplir prisión preventiva. Esa ha sido la medida cautelar que ha sido fijada por la jueza. Se decretan además 90 días para investigar inicialmente y se ha ratificado, ya que va a cumplir esta cautelar en la cárcel de Rancagua. Se ha solicitado además una nueva audiencia para revisar eventualmente medidas cautelares. Hay que ver qué otro tipo de instancias judiciales son las que pueda perseguir la defensa, que eso también es relevante al momento de saber si puede variar en algún momento la medida cautelar de Jorge Valdivia imputada durante esta jornada por el delito de violación. En el desarrollo de esta audiencia es muy importante, Avelino, hacer presente que nosotros pudimos ingresar a la sala solo para, a través de nuestros camarógrafos, poder realizar algunas imágenes. Se nos dio un margen ahí de 5 a 7 minutos aproximadamente, donde en ese contexto, en ese instante, no se entregó ningún detalle de la formalización. Sí ya luego se nos pide salir de la sala, se desarrolla la audiencia a puertas cerradas y ya luego se nos permite ingresar para conocer cuál es la resolución y la decisión que ha adoptado la jueza, quien finalmente señala que con estos antecedentes que ha expuesto al Ministerio Público se daría por acreditado el delito en esta etapa de la investigación o en este estadio procesal. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho la abogada de Jorge Valdivia, quien hace minutos entonces se ha referido al desarrollo de esta audiencia y al resultado además que concluye con esta medida cautelar de máxima intensidad para su representado, el exseleccionado chileno Jorge Valdivia. Nosotros sostenemos, insistimos, en que aquí hay relaciones sexuales consentidas que se desarrollan en un contexto de una invitación a la casa de la denunciante y en ese contexto es que se produce esta interacción. Insistimos en la inocencia de don Jorge Valdivia Toro, insistimos en nuestra posición de colaborar con la investigación, con la justicia y con la fiscalía. Nosotros vamos a apelar, hago presente de todas formas que la investigación nosotros la pudimos conocer lamentablemente media hora antes del inicio de la audiencia, por lo tanto todas estas extensas declaraciones, tanto de la expareja como las pericias del servicio médico legal y otros antecedentes, no nos fueron puestos en conocimiento pese a las reiteradas solicitudes. Claro, es relevante, Abelino, hacer hincapié en que en esta etapa de la investigación, este es un primer hito, por llamarlo de alguna manera, en el que se toma conocimiento una denuncia, hay rápidas diligencias en aproximadamente 48 horas y se lleva inmediatamente al imputado Jorge Valdivia a la formalización. Es formalizado por el delito de violación, en donde el Ministerio Público presenta antecedentes y estos antecedentes son, en esta etapa, acreditados por la jueza. Dan por acreditada la existencia del delito y la participación del ex seleccionado nacional y es por eso, dada la gravedad del delito, la pena que arriesga eventualmente, que es una pena de crimen, una pena de cárcel, entre 5 a 15 años de cárcel, esto en el caso de un juicio oral, que se requiere una medida cautelar como la es la prisión preventiva, que es lo que ya había anticipado la Fiscalía al momento de formalizar al imputado Jorge Valdivia, solicita esta cautelar, posteriormente es el tribunal quien debe finalmente determinar si acoge o no la solicitud del Ministerio Público y es lo que ha ocurrido. Hemos conocido esta resolución en donde la jueza entonces da por acreditada la existencia del delito en esta etapa de la investigación y que se acreditaría además la participación de Jorge Valdivia en estos hechos y que por lo tanto no existe otra medida cautelar como lo es la prisión preventiva que pueda garantizar de mejor manera el desarrollo mismo de la investigación. La prisión establece además con esta prisión preventiva que el imputado es un peligro no sólo para la seguridad de la víctima sino que para la seguridad de la sociedad. Varias diligencias de lino que todavía están en curso, hay algunas que sí lograron presentarse en esta audiencia, hay declaraciones de meseros, de amigos, entre ellos un médico de la víctima, también se señala de una expareja o un expololo, está a la espera sí de los resultados de los exámenes tanto toxicológicos como sexológicos que se practicó la víctima en el servicio médico legal, esto durante la jornada de ayer. A primera hora ella concurre a este servicio forense, servicio médico legal ubicado en la Comuna de Independencia donde se realizan estos exámenes pero todavía se está a la espera de poder tener el resultado de esos exámenes pero sí se da por entendido que hay algunas lesiones, es que eso es lo que ha planteado también la fiscalía sobre la constatación de lesiones que lo hace presente al momento de anunciar o presentar cuáles son las pruebas y la evidencia que pesa en contra del ex jugador de la selección chilena. Acá lo hemos conocido a través de la defensa, insisten en su inocencia, señalan que acá se trataría de una relación consentida o consentida entre ambas partes, que existiría incluso más de un encuentro, habría presentado un respaldo además de algunos chats pero eso por ahora no ha sido recogido por la resolución que entrega finalmente la jueza, más allá de todo aquello establece la fiscalía, logra acreditarlo, recoge además y lo pondera así la jueza que se da por entendido que acá ha existido este delito de violación. Hay que esperar más adelante el desarrollo de esta misma investigación con todavía diligencias que están en curso, se pueden precisar todavía algunos hechos u otros delitos además que puedan estar eventualmente asociados por lo tanto acá hay un camino largo todavía. Se puede extender probablemente el plazo de la misma investigación que es el que se ha establecido en esta oportunidad a los instantes nuevamente que va a hablar la fiscal, por lo tanto vamos a tener también ahí esa declaración y ya tendremos ahí más antecedentes también en nuestras próximas ediciones o de nuestras distintas plataformas sobre lo que van a compartir con nosotros por parte de la fiscalía, su parecer lógicamente de existir conformidad toda vez que en estas rápidas diligencias en 48 horas logran llevar al imputado al centro de justicia a una formalización y en donde se ha accedido a la solicitud de prisión preventiva para el ex jugador de la selección chilena y hoy comentarista deportivo, Jorge Valdivia. Sí, que deberá cumplir finalmente enrancamos a varios de los argumentos que tú nos entregabas, Patricio. La defensa los cuestionó una vez que salió de la audiencia, por ejemplo, señalaba que no hay claridad respecto a la fecha en que se habrían producido finalmente las lesiones que presenta la víctima y señaló que ese hecho en particular es el que los va a llevar a finalmente también solicitar una revisión de estas medidas cautelares y apelar finalmente también a la corte de apelaciones. Muchísimas gracias, Patricio. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre aún en el centro de justicia. Tú nos avisas cuando termine esa audiencia y el fiscal finalmente esté disponible para entregar declaraciones y restablecemos el contacto contigo. Que tengas muy buenas tardes. Sí. Bueno, y ahora vamos a revisar otras informaciones porque fíjese que la Policía de Investigaciones logró básicamente detener a cinco individuos, varios de ellos trabajaban en el Banco Estado y todo esto en el marco de una investigación por el fraude por más de 6 mil millones de pesos que afectó a esta entidad bancaria. Según informó la institución, se trata de cuatro hombres chilenos y una mujer colombiana, quienes fueron aprehendidos luego de una serie de allanamientos realizados durante las últimas horas. El prefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la región metropolitana, señaló que las aprehensiones nacieron luego de una orden de investigar emitida por la Fiscalía Centro-Norte. Esta nació además, a su vez, luego, como les decía, de una denuncia de Banco Estado que acusaba a dos exfuncionarios por fraude informático y lavado de activos. De hecho, uno de estos funcionarios habría sido requerido por la entidad bancaria cuando estaba aún trabajando en el Banco Estado para que participara de esta comisión que iba a revisar estas fugas de dinero y finalmente es allí que este hombre termina confesando su participación en estos hechos y además también entregando los nombres de estas otras cuatro personas que terminan detenidas. A todos ellos se les acusa de haber sido responsables de efectuar transferencias indebidamente. En un inicio, según la información que se ha conocido, a través de las autoridades, el sujeto que realiza todo este fraude lo realiza a través de un software que él mismo había también participado en su creación. Se percata que puede, por ejemplo, transferir grandes sumas de dinero a cuentas corrientes y para ello utiliza a dos personas que son los otros dos detenidos, un amigo de él y esta mujer colombiana quienes crean básicamente empresas falsas para transferir este dinero. Vamos a volver ahora al centro de justicia porque en este minuto está hablando precisamente la fiscal a cargo de este caso. Los antecedentes de las causas de esta naturaleza, un delito de naturaleza sexual, como es conocido, son de crédito reservado. Por algo se pide que la prensa salga desde la sala porque se ventilan muchos detalles que para no victimizar a la persona que denuncia, digamos que en este caso es la víctima, valga la redundancia de las palabras, precisamente se mantienen en reserva estos antecedentes y no va a ser esta la ocasión en que yo los pueda divulgar. Lo que sí puedo señalar es que la magistrada acogió los argumentos que dio la fiscalía, ¿no es cierto?, en atención a que el imputado era un peligro para la seguridad de la víctima, de que efectivamente se había cometido un delito, que este delito había sido cometido por la persona en la cual estamos, tenemos como imputado y el cual formalizamos y se acoge la prisión preventiva porque precisamente se considera que él es un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro para la seguridad de la víctima atendido el delito cometido. Fiscal, en términos generales, ¿qué tipo de pruebas es la que logró recabar la fiscalía además en aproximadamente unas 48 horas? Acá fue fundamental la denuncia rápida que realiza la víctima. Claro, estamos muy cerca del plazo de Florencia, ella se permite, eso permite que ella vaya hasta el servicio médico legal, que se hagan las pruebas que son las características de este tipo de causa, servicio médico legal, peritaje psicológico, declaración de la víctima, declaración de testigos y recolección de cámaras. ¿Aún no se cuenta con el resultado del examen toxicológico? No, no, esos resultados todavía no han llegado. ¿La jueza habla de consumo de drogas también? ¿Se puede corroborar eso? No, eso es eventual, tenemos que esperar que lleguen los exámenes. ¿Hay un caso previo que también empezó en esta presión preventiva? No, pero no puedo referirme tampoco a la diligencia que va a llevar la Fiscalía de Género. Pero quedan peritajes por hacer. Sí, por supuesto. La defensa cuestionó el testimonio de la expareja de la víctima. ¿Qué rol juega esta persona en este caso? No me voy a referir a la diligencia de investigación, pero sí es el trabajo de la defensa desacreditar a los testigos y a las pruebas que presenta la Fiscalía, es el trabajo de ellos. ¿Hay tal diligencia que continúe en Fiscalía? ¿Sería testigo en qué contexto? El testigo de... no, presencial. Sería testigo presencial. Porque observa los hechos, ¿no? No, no me voy a referir en detalle a esa declaración. Hay diligencias que han continuado durante esta jornada, incluso que los carabineros concurren nuevamente al restaurante. ¿A qué responde esa diligencia también? ¿Recaban imágenes de cámaras de seguridad todavía? Seguramente, además de las que ya tenemos. ¿Dónde va a ser trasladado? Porque hablaban de que va a Santa Cruz, pero en Rancagua tienen el antecedente de que va a llegar allá. Eso en materia de gendarmería, no nos competan nosotros como Fiscalía. ¿Hay antecedentes de golpe? ¿Tenían en común con la defensa? Dame uno, por favor. No sé a qué te referes con tu pregunta, porque todas las pruebas están en la carpeta. Y en base a eso nosotros hacemos nuestras delegaciones y en base a eso lo hace la defensa. ¿Pero cámaras de seguridad del departamento, del restaurante? Todo eso es materia de la carpeta investigativa. ¿Pero es parte de la diligencia que todavía se tienen que realizar? Hay muchas que ya están realizadas, sin perjuicio que se puedan realizar nuevas diligencias. ¿Estamos? Vale. Ahí están las declaraciones de la fiscal que ha llevado adelante a Belino esta formalización de cargos presentando los antecedentes que hay por parte del Ministerio Público. Lógicamente existe conformidad de parte de este persecutor por estas diligencias que se han desarrollado rápidamente en aproximadamente 48 horas desde que ha sido presentada la denuncia. de ahí la relevancia además de lo oportuno, lo rápido que se pueda presentar una denuncia de estas características que permite rápidas diligencias, permite que la fiscalía inmediatamente a través de alguna policía, la policía de investigaciones o carabineros, en este caso ha sido a través de carabineros con quienes están trabajando, puedan desarrollar rápida y oportunamente también distintas diligencias.